Comenzó 2021, con ello nuestras clases universitarias, muchos con esperanzas de una vuelta a la normalidad. Pero la realidad es que será una nueva normalidad, con muchos parecidos al 2020. En el ámbito universitario pocas cosas van a cambiar, manteniendo las clases virtuales, examenes virtuales, posiblemente con el correr del tiempo y la vacuna, algunas cosas flexibilizarán. Pero lentamente, nunca con un regreso total a la prepandemia. La pregunta es, ¿qué podemos hacer como docentes para producir cambios favorables o mejorar o aprovechar las circunstancias porque ya sabemos que esto va a permanecer? Se me ocurren varias cuestiones que debemos reflexionar. El año será igual al 2020, pero ya tenemos experiencia, por lo tanto, podemos saber qué es lo que sirve y lo que no sirve, qué falta aprender, qué cambiar, qué perfeccionar. Y podemos utilizar todo lo que ya tenemos, que no es poco, seguramente. Propongo poner alguna zanahoria a perseguir. Lograr la integración es fundamental. Evitar que los alumnos se sientan lejos, acercarlos, estar juntos aunque estemos físicamente separados. Evitar esa clase del profesor Siluela, donde el alumno siente que le está dictando una cámara y se está durmiendo. Esas clases ya quedaron en el pasado, pero ya están. Las tenemos grabadas, inclusive, a quienes quieran utilizarlas. ¿Cómo podemos lograr este cambio? Son clases más integradoras. Por ejemplo, usar esas clases del año pasado como disparadores para que las clases sean una charla más amena, conversada para que sea presencial en esta virtualidad. Hablando de los temas y trabajándolos desde una realidad que el alumno palpa. Nos hace falta que los alumnos comprendan que estos procesos son de una mejora continua, porque en el mundo real van a ir instalándose y van a ser los procesos que van a estar. La virtualidad llegó para quedarse. Van hacia esta educación, donde lo presencial tiene que ser útil, porque lo repetitivo lo veo en un video o lo escucho en un podcast. Tenemos que ir a un mundo donde los alumnos, a través de la cámara, sienten presencia, humanidad, interlocutores reales de procesos de aprendizaje. Estemos utilizando la inteligencia emocional para aprender. Están cerca a través de la distancia. ¿Algunas ideas? Bueno, directos semanales, charlar de los distintos temas en un horario rutinario, que ya sabemos, los lunes y viernes a tal hora. Las clases en base a las de años anteriores, para poder conversarlas con los alumnos, hablarlas. Que los alumnos participen, que las propuestas salgan de los mismos alumnos, y para eso busquemos incentivos. Cambiar los modos de evaluación del aprendizaje. Hay muchas cosas por hacer. Solo son algunas ideas que tiré en un par de minutos, para despertar nuestra inquietud. Muchas gracias.